Dale pa' atrás, dale pa' atrás Miren, 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 la Guardia Nacional con los tupamaros Por fin, miren, 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 miren Tumando la barricada, tumbando la barricada Estirándole piedras a la gente La gente armada y la Guardia Nacional aquí a un lado Al fondo 1 que estamos en la línea de fuego La Guardia Nacional acompañando a los tupamaros Son malandros, mira, son malandros, son malandros Son malandros, son malandros, son malandros Mira, cuida, cuida, cuida Son atracadores Mira, 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 mira Mira, papi Métate, métate Vamos, vámonos de aquí Vámonos de aquí, vámonos de aquí No me quiero, no, no me metiste para acá Y ahora nos vamos de aquí Vamos a ver Que no te vean, que son atracadores Son atracadores Mírenlos, mírenlos, miren Son atracadores con la Guardia Nacional Mira, 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 mira Y la Guardia Nacional Ok